Campeonato Mundial de Paella. Que no es fácil, no es cosa fácil, ¿eh? Es que le parece mundial. Mauricio, ¿cómo estás? Omar Andrada y Jorge Pereira para la Canal 35, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Jorge Omar, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien. Te vemos contento, Mauricio. O sea, ya estás prácticamente en la etapa de este Campeonato Mundial de Paella. Sí, estamos en la fase de votación virtual, así que les pido a todo San Juan ahí que me den una mano para poder estar presente en este Mundial y que San Juan pueda tener la oportunidad de traer esa copa, que ya le dije a la gente del Centro Valenciano que va a ser un honor que la tengan ahí. Así que vamos a hacer fuerza para que esto sea realidad y que la gastronomía sanjuanina tenga presencia. ¿Cuántos son los chefs que han participado en esta competencia internacional, Mauricio? Más de 35 chefs son los que estamos en carrera para esta segunda fase, que en Valencia, España, el día 20 de septiembre, hay ocho lugares nada más. Así que, bueno, yo estoy luchando para lograr uno de esos ocho lugares y ya viajar a España, obviamente, si se puede, con todo esto también de la pandemia, si lo permite, y el 20 de septiembre estar ahí en Valencia, España, compitiendo ya en forma directa con los ocho representantes de distintos países que estemos. Mauricio, sos el único argentino. Bueno, hacer fuerza ahí para que... Sí, 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 para que traigan las copas. No, no, hay cuatro argentinos, pero, por ejemplo, en la votación hay uno que tiene ya 1.300 votos, yo voy por 820 por ahí, así que, bueno, yo creo que hay tiempo hasta el 15 de agosto de poder alcanzarlo, pasarlo y, bueno, que San Juan llegue a Valencia. ¿Cómo es esto? Explicarle a la gente qué es lo que se necesita para poder llegar. Necesitás el voto de la gente, ¿no? Sí, es entrar o por mi Facebook, por Mauricio Darío Barón, o directamente a la página de la WordCup, perdón, WordPaella, y ahí, digamos que están todos los cocineros, me buscan a mí, Mauricio Darío Barón, y ahí dan el clic donde dice vote ahora, y el tema te va a preguntar el nombre, el apellido y la dirección de mail, para después mandarte la respuesta de que tu voto correcto ya ha sido validado y demás. Claro. Porque es un solo voto por cocinero, y mucha gente tiene miedo de dejar sus datos, yo le digo, chicos, dejen, así se puede validar el voto, porque si no, yo, por ejemplo, en mi cuenta yo tengo más de 5.000 votos, pero no he llegado a ese número porque la gente me pone arroba Mauricio Darío Barón en la página de la WordCup, o sea, de la web de PaellaCup, y bueno, no se computan esos votos. Así que, bueno, nada más dejar el nombre, el apellido, la dirección de mail, y así me ayudan. Sabemos que no solamente estás participando en este Campeonato Mundial de Paella, sino que tenés varios emprendimientos también ahí, ¿no es cierto? No se escucha bien. Estás ya, estás radicado en México desde hace tiempo, te decía Jorge, y estás con varios emprendimientos, Mauricio. Sí, desde el 18 de marzo llegué acá a México, la verdad que en primera instancia estuve invitado por la Federación Mexicana de Asadores a dictar distintos cursos, que ahora en noviembre se viene un curso increíble, también yo aprovecho para hacer el desposta de la puta espalda, porque siempre tenemos un animal a nuestra disposición, y bueno, y ahí explicamos los distintos cortes del asado argentino, y ahí yo aprovecho también porque, bueno, yo en el 2018 gané un recurso Guinness al mayor número de pizzas y empanadas, así que también hacemos empanadas, pizzas, semitas, como son dos o tres días de curso, te dan desde desayuno, almuerzo, merienda, cena, así que en cada uno de los horarios así de la comida, vamos proponiendo distintas opciones, y más las mías, que son las de San Juan, las empanadas de San Juan, están enamorados, así que es más, es una de las entradas que tengo en el plan, que actualmente yo soy el chefe ejecutivo de Saquín Kosher Gourmet, que también es algo muy lindo porque es un concepto, o sea, con la comida kosher, porque tenés supervisión, o sea, yo no puedo poner en la parrilla, en el fuego, ahí en la sartén, una carne cruda, si no viene el supervisor, lo tiene que colocar, y tenemos que esperar hasta que más o menos esté un 30% de la comida cocinada, y recién yo puedo manipular en cuanto a los puntos de cocción y demás, la verdad que es un mundo nuevo para mí, pero muy lindo. ¿Y cómo es esto? Ahí estamos viendo, sí. Sí, no completaba, estabas para contarle cómo... Estamos viendo ahí algunas imágenes, porque hicimos también una cena con amigos argentinos acá en México, y bueno, obviamente me pidieron Mauri a hacer la paella y ahí estuvimos compartiendo con ellos. Ahí está Migue, es un maestro de acá de México, también que se dedica a dar cursos de paella, y bueno, uno va siendo amigo, va cosechando las amistades y creciendo también en lo profesional, en lo personal. Es un poco difícil estar lejos de la familia, lejos de mi tucha San Juanina, pero le estamos metiendo todo, porque uno como que está gastando los últimos cartuchos que le van quedando, y bueno, en este camino es lindo también compartir y que la gente sepa todo lo que consumimos y hacemos ahí en San Juan, y es muy, muy lindo. Eso te iba a preguntar, Mauricio, ¿viajaste solo? ¿Estás solo allá o con alguien más de tu familia? Sí, sí. No, mi familia está en San Juan, mi señora es docente de las facultades sociales, y bueno, mi hija mayor está cursando, o sea, el año que viene va a cursar su último año en la secundaria, y me parecía que no le puedo quitar ese último año con su compañerito de toda la vida, así que ya después Dios dirá que nos depara el destino, pero por ahora estoy solo, y bueno, siendo este camino que también tengo invitaciones de España, de Perú, hasta de Italia también para dar otros cursos, pero bueno, esto de la pandemia, de la restricción, todo no nos permite, pero ahora estoy bien, estamos tranquilos, y con esto del Mundial de la Paella, haciendo fuerzas, la embajada de España en Argentina, me llamó a fines de junio, y bueno, acá estamos en carrera. Mauricio, aparte de la copa que mencionaba, y que querés depositarla justamente en el centro valenciano, creador de la Paella en la provincia de San Juan, ¿también hay un premio en dinero? Ah, ya es, y ya no sé, eso no, esperemos que sí. Digo, por los gastos que estás teniendo, digo, claro. Bueno. No, no, esto, por ejemplo, si yo llego a pasar o llego a obtener uno de esos ocho lugares, desde España me mandan todo, me mandan pasajes, incluso voy a ir con un ayudante, que es Francisco Contagese, un amigo y un maestro, él actualmente está viviendo en Buenos Aires, es de descendencia italiana, y bueno, no hemos hecho muy amigo, y lo propuse a él, y me dijo, bueno, Mauri, vamos, así que bueno, voy a estar con un gran maestro ahí, así que tranquilos, que yo, logrando esos ocho lugares, no, el gordito este, mira, va a dar pelea para que, como les dije, tener la copa ahí en el Centro Valenciano y que todo el mundo lo pueda disfrutar, va a ser algo increíble para mí, porque de qué vale que yo la tenga en casa, ni yo la voy a ver, así que directamente ahí le propuse a la gente del Centro Valenciano para que la tengan ellos, y bueno, yo creo que es una linda propuesta, y un liciente, así como para que todo el mundo diga, bueno, hay que hacer fuerza para que Mauri nos traiga la copa. Bueno, seguramente va a estar entre los ocho, con el voto a la gente de San Juan. Por eso, Mauri, te vamos a pedir que repitas nuevamente dónde y cómo votarte. Bueno, después a los chicos también de reproducción les voy a mandar el link de votación, que es más fácil, porque así pueden votarme, porque de buscar la página oficial de la World Paella Cup, por ahí como que he explicado, pero así a través de los grupos de WhatsApp se van, digamos, viralizando este link de votación, así que por ahí es más fácil, pero si no, bueno, como les dije, en la página de la World Paella Cup, o desde mi Facebook, Mauricio Darío Barón, entran, ahí van a ver todas las fotos, videos que voy subiendo, y los mensajes, hay mucha gente que me manda mensajes, hasta Cacho Garay, un humorista que estuvo con Marcelo Tinelli, que es mendocino, es cuyano ahí, incluso preside un centro de paella ahí en Mendoza, y bueno, me mandó un mensaje muy lindo, así que, y bueno, y de gente conocida, de artista, todo el que me está apoyando, es muy, muy lindo sentir el cariño de todos a San Juan, y de Argentina también. Así que bueno, vamos a hacer fuerza, y ya saben, entran a mi Facebook, ahí buscan el link de votación, y bueno, el sistema te va llevando solito, nada más tenés que dejar tu nombre, tu apellido, tu dirección de mail, y después esperar la respuesta. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Mauricio, vamos a hacer fuerza de acá de San Juan, y de Canal 35, ya vamos a buscar el link que puedas mandar, así te entramos a votar ya. Bueno, muchísimas gracias, chicos, y gracias por estar, gracias por esta nota, la verdad que increíble, les mando un saludo grandote, y como les dije, extraño muchísimo San Juan. Me imagino. Pero bueno, la vida me llevó acá, a estar en México, para poder generar algo para pagar las deudas que se generó en la pandemia, así que, y bueno, y acá estamos haciendo lo mejor, y dando todo para crecer en mi carrera, y bueno, con mi familia también. Éxito, maestro. Mucha suerte, Mauri. Gracias, chicos. Saludos grandes. Gracias, gracias. Mauricio está lindo, ¿no? Nos representa a nivel mundial. Exacto. Porque va a competir nada más en el nivel mundial. Está lejos de su familia, solo, en un país totalmente desconocido, la verdad que tenés que tener muchas lagas.